Hoy 13 de abril del 2023, les saluda el ingeniero Jorge Sibisaca, esta vez para hacer llegar un saludo a todos los maestros que vienen formando a las juventudes y bueno también hacer llegar el saludo a quienes fueron nuestros profesores que nos formaron y gracias a ellos hemos logrado obtener una profesión y sobre todo quiero hacer llegar un saludo muy especial a quienes son docentes pero además de ser docentes y además de transmitir conocimiento más bien también contribuye un poco también en hacer un análisis, una reflexión al llamado a la conciencia social, ambiental y bueno tratar de formar profesionales más íntegros no solo en el conocimiento sino también en el tema de valores y bueno lamentar también muchos también nuestros docentes ya han fallecido que el supremo los tenga en su santa gloria y bueno nosotros seguimos el legado de esos buenos docentes y venimos también de alguna forma aportando tanto como docente como capacitador desde los diferentes espacios en los que venimos formando y queremos también hacer un saludo también a todos nuestros docentes que son de la familia que creo que llevamos de alguna forma esa sangre de esta linda profesión como es el ser docente feliz día de los maestros a todos cuídense hace una próxima oportunidad deseales lo mejor hoy y siempre